Bueno, ya estamos aquí con la directora de la Biblioteca Central Estatal, Huyberto Jiménez Moreno, Liliana Pérez. Qué gusto tenerte aquí. Hace rato que no venías. Sí, hace rato que no me invitaban. Es un buen motivo, además muy bien acompañada por uno de los mejores creadores de cómics en León, Guanajuato, el iguano mayor, Francisco Javier de León. Pues aquí estamos. ¿Cómo estás? Nuevamente, muy bien. Y afortunadamente, pues aquí. Que hay un encuentro de creadores de cómic en la biblioteca. Sí, es el segundo que hacemos. Hace un año inauguramos la comicteca en la Biblioteca Central, que es la primer comicteca pública que tenemos en el país. Y bueno, esta no es una iniciativa que hayamos nosotros como imaginado, sino que era una idea que ya estaba en León desde hace mucho tiempo. Y no nada más en León, sino en toda Latinoamérica para fomentar el gusto por la lectura en los jóvenes. Entonces, pues lo empezamos a trabajar desde el 2014. Y bueno, ya el año pasado lo pudimos concretar. Tenemos un espacio con 2.000 volúmenes de cómics y novela gráfica. Y hemos tenido hasta la fecha muy buena recepción. Tenemos alrededor de 18.000 visitas en sus 10 meses de existencia. Bueno, Lucho, echarte los cuentos. Sí, pues es que es muy importante porque casi todo el material que hay en la comiteca es material que pues tiene un costo, hay material que puede costar en la calle o en una biblioteca 100, 200, hasta hay cómics de 5.000 pesos. Entonces, hay material que raramente lo pueden ver nada más por internet. Entonces, por eso está teniendo mucha aceptación. Y luego los ven, pueden estar todo el día. Hay diferentes, corrientes y tendencias de cómics. Sí, hay de históricos, hay de política, hay de superhéroes, hay de biográficos. Musicales. Musicales, sí. O sea, muchísimo, pero de todos lados. Y la mayoría, pues, todo está en español. ¿De autores guanajuatenses también? También tenemos autores guanajuatenses como José Luis Pescador, este, incluso... El iguano no, ¿verdad? Ahí está el de la iguana, pero nada más. Incluso es, este, también interesante la manera en que se ha conformado el acervo y la manera en que hemos, este, estado, ¿no?, ¿cómo decirlo?, vinculándonos, ¿no?, con este, con los creadores de cómic. Si no hubiera sido por Gastón, por José Luis Pescador, por, este, Francisco, no hubiera sido posible tener una riqueza en este acervo, ¿no?, primero. Que va a ir acrecentándose conforme pase el tiempo, pero que sí queríamos tener una muestra bastante representativa para poderla, este, ofrecer a nuestros usuarios. Y en los encuentros de creadores de cómic, ahí se trata de que debaten, se divierten, cotorren. Pues, mira, es que esto viene por la comiteca, porque en la biblioteca se necesita un espacio. Normalmente, los espacios que hay para los creadores de cómic son las convenciones, pero en las convenciones, pues, nada más tienes un instante, pero es así como... Y, desgraciadamente, la mayoría tratan mal a los creadores. O sea, nada más te dan una mesa, ahí estás vendiendo y todo, pero no te dan espacio para que puedas hablar. Sí, más comercial. Entonces, le dan más importancia a la gente que... Sí hay, pero muy pocos. Pero a la gente que esté haciendo cómic americano o en lo extranjero, o a los extranjeros los traen. Entonces, al hacer un evento en el cual los creadores puedan ser tratados como superestrellas, porque están haciendo... Todos traen ya cinco, diez años en que están en el material. Entonces, es gente ahorita... El más grande debe tener 45 años y la más chica tiene 10. Entonces, es gente que está muy clavada en lo que están haciendo en su material, pero se necesitan espacios que lo vean con seriedad. Y entonces, con la biblioteca central aquí de Guanajuato, se logró eso. Por eso se hace este evento aquí. O sea, porque de esta manera ellos pueden tener charlas charlas en el cual van a abrir su vida. Es tratar de decir... ¿Quiénes vienen? Pues vienen de famosos. Vienen... Polo Hasso. Polo Hasso, que es del ser dotado, que trabaja ahí en Milenio, que era una tira que tenía, vamos a decir, muy políticamente incorrecta para el público aquí de León, pero es muy seguida a nivel nacional. No es preciso al público de León. Ya hay gente progre aquí. No, pero yo me acuerdo bien claro. Así nos dijeron, hasta nos dijeron, oye, ¿qué opinan ustedes si entra Milenio el Polo? Y nosotros lo respaldamos. Va a haber muchos lectores. Entonces, Polo es uno de los autores que es muy raro que vaya a ciertos eventos. Entonces, para este evento se emocionó por el espacio y entonces se logró que pudiera venir. Entonces, es uno de los logros máximos que viene. Viene Jorge Breit, que es uno de los artistas que en los últimos 20 años es de los que más venden puestos de revista. Él fue con Meteorix, dibujó los supercampeones. Ahorita trae un título que se llama Crónicas de Fátima. José Luis Pescador va a presentar el viernes, va a presentar un cómic hablando de la crítica social, muy importante ahí en las Contra la Tara. Entonces, de cómo los hechos que están pasando ahorita en México se pueden trasladar al cómic. Va a haber este, ese mismo día vamos a tener una niña de 10 años. Sí, León parece ciudad gótica. Pues sí, y aparte, y este documento de esta niña que se llama Renata Córdoba, escribió su primer cómic. ¿Por qué? Porque su papá se dedica desde hace 10 años en esto, pero al verlo trabajar día a día, pues le dijo a su papá, oye, quiero hacer esto. Y su papá la respaldó y él le hizo el arte. Entonces, va a estar muy padre, ¿no? Porque puedes ver cómo desde muy chiquitos podemos andar en esto hasta los más grandes. Y todos van a contar sus experiencias. Y bueno, el año pasado, perdón, el año pasado como que la presencia era 100% masculina, incluso los padrinos, digamos, de la cómic teca fueron Gis y Trino y este Alberto Montt. Pero este año también vienen dos chicas, ¿no? Este año vienen dos chicas, que es Budica Comics. No hay equidad de género en el cómic. No hay. Sí hay, es que sí hay. Y hay unas que son muy buenas, buenísimas, ¿no? Pero es muy difícil a veces que puedan salir de sus proyectos porque la mayoría de las mujeres están trabajando para esta en los Unidos o Francia. Cartonistas en periódicos, no recuerdo una mujer. ¿Hay o no hay? Hay poquitas, muy poquitas. Pero ya lo de cartón político, pues a lo mejor la biblioteca se anima más adelante a hacer algo, pero con la gente de aquí del Estado, ¿no? No van a criticar a Marx, no tienen un problema aquí a Lidia. Ah, no, pero es que de hacer un encuentro algo. ¿Qué día va a ser o qué días va a ser el evento? ¿Horarios? ¿La gente está abierta al general público? Claro, como todas las actividades que suceden en la biblioteca central, es gratuito, es el 26 y 27 de agosto. El 26 empezamos a partir de las 4 de la tarde. Es jueves y... No, viernes y sábado. Viernes y sábado. Y la jornada del sábado es desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Incluso íbamos a empezar a las 11, pero también otro entusiasta, este... Hay otro que está publicando en Francia que dijo, oye, yo quiero estar... No, 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 pero este es de otro chavo que también está haciendo y que acaba de ir a la Angoulin de Francia y entonces va a estar con nosotros. Va a empezar a las 10 de la mañana, pero pues vamos a estar... O sea, son... Y ahora que los grandes empresas de cómic patrocinan películas y los hacen con personajes reales, hay gente que ha visto a superhéroes pero nunca los vio en el cómic original. ¿Qué está pasando con eso? Pues es que al final es el entretenimiento. O si van a buscar... No, es que al final es el entretenimiento. Lo que está pasando ahorita es que Hollywood está agarrando todo lo que era de libros y los cómics. O sea, la sequía de guionistas y de creatividad. Sí, exacto, la sequía. Pero al final la gente, hay muchísima gente que no les interesa leer la obra original. Entonces muchos ven la película o la serie o compraron una playera y no saben cómo eran las aventuras o qué es lo que respalda. Entonces, pero en algunos casos la gente al ver la película los orillan a buscar el material y entonces empiezan... Entonces, y muchas veces lo que pasa en los cómics no nada más son de superhéroes sino que también hay otro nivel que es mucho lo que es el cómic de autor de España, de Francia, la novela gráfica. Entonces, ahí hay muchísimas cosas y es la siguiente evolución. Cuando estás como los superhéroes es un proceso y después pasas como a lo más adulto que es donde está lo más rico. Pero hay una semilla ahí que es de aquellos primeros superhéroes de los años, no sé, 20 y 30 que es como el boom del cómic o me equivoco, ¿no? Cuando las tiras animadas en los periódicos. Sí, pues es que ahorita... Digo, me acuerdo por el libro de Echo. Sí, de Humberto Echo de todo lo que hablaba, ¿no? De todo lo que viene siendo todo lo que nos transmiten los cómics, ¿no? Lo que viene siendo una verdad que vemos y otra la intelectual. Pero al final de cuentas el espacio que va a haber con el encuentro y que gracias a la biblioteca se va a poder dar es que la gente pueda hablar con ellos pueda compartir va a haber revisión de portafolios que si alguien tiene una... ¿Cómo están dibujando todo? Les van a decir ¿sabes qué? Debes hacer esto para poder mejorar esto tal. Si hay alguien que tiene... ¿Esto cuándo será? ¿El sábado? Sábado y el invierno. ¿El invierno? El invierno es sábado. Lo de la revisión de portafolios también. Sí, es que van saliendo como de la charla los creadores y entonces ahí mismo los abordan quienes les interesa que revise el portafolio y se quedan horas, ¿no? Sí. Y pues esto que va a pasar aquí en otros eventos que ha habido aquí en León no se va a volver a ver. O sea, es una manera única de cómo van a ver a los creadores abrir su corazón y su trabajo para que sepan qué es lo que hay detrás de dibujar, ¿no? Y que atrás de eso pues hay mucho sufrimiento muchas horas porque son más de 10 horas las que hay que estar para estar dibujando. Vean los chavos muy metidos en el manga japonés, ¿no? Digo, creo que es una redundancia de decir manga japonés. Pues las de Budika Comics Eva Cabrera y Vita están en esa línea y también Jorge Breck entonces va a haber mucho material por todo. Entonces, al final es como le llamamos a los cómicos. O sea, aquí en México era la historieta en japonés el manga. Cada país tiene un nombre específico pero al final todo es cómic. O sea, todo es un cómic. Entonces, nada más que cambia el nombre. Pero va a ser un evento que va a estar muy padre y que deben ir ahí a la biblioteca pues para gozarlo al máximo. Es un evento de aquí. ¿Qué programa para si a alguien le interesa en particular algún dibujante o algún creador de cómic? El programa lo pueden consultar en nuestra página de Facebook que es Biblioteca Central Estatal Wilberto Jiménez Moreno y si no directamente en la Biblioteca Central con mucho gusto les podemos dar la información que requieren. Muy bien. Y pues que vayan todos. Tú vas a estar platicando muy conmigo. Pues mira, ahí me toca hacer la parte de colaborador y voy a ser moderador de algunas, pues casi de la mayoría. O sea, porque hay que sacar la carnita a todos. O sea, que se emocionen, que se apasionen. Entonces, el año pasado, pues gracias a Liliana y a la biblioteca, pues nos fue muy bien en el evento y por eso se vuelve a repetir. entonces sí es muy importante que se den una vuelta para que sepan qué es lo que se está tramando y puede ser que se lleven una gran sorpresa con el material que van a encontrar. Entonces, te esperamos para que vayas y te lleves un... No, hay material de zombies, hay de política, hay de todo. Te va a sorprender. Muy bien. Sí, sí, sí me parece interesante. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias, Arnoldo. Creo que hay una interesada por ahí, que es mi hija que dibuja y que a lo mejor la llevo. Para que realicen su portafolio. Liliana, Francisco, pues hay mucho éxito y que continúen los encuentros cómics que ya es el segundo pero que sigan. Que sigan adelante, sí. Gracias. Viernes y sábado en la Biblioteca Central Estatal prácticamente todo el día a ambas fechas. Vamos a continuar, vamos a una pausa, tenemos una entrevista, vamos a hablar de Vivienda en León.